¡Programa el computador! ¡Cree a mental atmosphere! ¡En serio! ¡Fue noto, mi amigo! ¡Esta será mi gran performance! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, vimos, nos lo tiramos! ¡Bienvenidos a Caja Musical! Un espacio dedicado a la música y la actualidad con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y eventos de la Florida Central y Venezuela Nos escuchas a través de Más 100.7 Caja Musical comienza ahora Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM porque tus oídos merecen más y llegamos a ustedes como todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y para toda la ciudad de Orlando en la Florida Central a través del dial 100.7 FM también pueden escucharnos a través de nuestra página web oficial www.más100fm.com y nuestro fanpage en Facebook nos pueden buscar por Más 100 FM Nuestras redes sociales Arroba Más 100 FM Perdón, Arroba Más 100 FM Arroba Caja Musical Piso La de nuestro programa Hoy 19 de mayo del año 2023 Quiero arrancar agradeciendo como siempre a Efraín González por la asistencia técnica y los detallitos que siempre ayuda a resolver los detallitos de última hora Hoy tendremos un invitado muy especial amigo de la casa estaremos con el músico venezolano José Ocando desde Toronto estaremos conversando con él un rato el día de hoy Antes quería, bueno por un lado leer y compartir con ustedes una información bien importante la tenemos por acá ya la tenemos en pantalla y se las muestro y es sobre una jornada de vacunación promovida, digamos por los amigos de Casa de Venezuela Orlando y bueno la información que nos hace llegar el señor William Díaz Casa de Venezuela Orlando estará realizando para estas dos últimas semanas de mayo la jornada de concientización sobre la importancia de vacunarse contra el flu y el COVID-19 esta admirable labor que realizan grupos de voluntarios trabajando bueno con pocos recursos para la comunidad hispana en la Florida Central todo esto gracias al Hispanic Federation a la ciudad de Orlando a la red de supermercados hispanos de la ciudad de Orlando, Florida y a los amigos de Casa de Venezuela esta jornada estas últimas dos semanas hasta el 31 de mayo vacunas gratuitas contra el COVID y la influenza orientación para adultos y preguntas y respuestas auspiciado por Pfizer Moderna y Johnson & Johnson y esto es en la First Baptist Church de Orlando en el 3000 South John John Parkway acá en la ciudad bueno queremos compartir esta información y ahí la tienen en pantalla por si desean copiarla de todos modos el día de mañana a través de nuestro canal en YouTube Caja Musical podrán verlo y compartir esta información en caso de que no hayan podido tomar nota ahí en vivo en este momento otras notas que quería mencionar o tocar antes de pasar con nuestro invitado una que tiene que ver directamente con la Florida y particularmente con la Florida Central como es el tema del anuncio el día de ayer de la corporación Disney de bueno se retira de ningún proyecto para un una nueva un compound para sus empleados la idea era traer dos mil de sus trabajadores de California para acá para las futuras expansiones de los parques y esto iba a ser en la zona de Lake Nona y bueno se previo una inversión de más de un billón de dólares y debido a temas bueno a esta esta diatriba este tema legal con el actual gobernador Ron DeSantis consideran que no hay suficiente seguridad jurídica para ellos y van a mover este proyecto lo van a hacer en California y bueno se van a perder cerca de 17 mil empleos indirectos que iba a haber en la construcción de este proyecto además de que bueno el proyecto como tal era un proyecto de un billón de dólares se pierde en esta guerra que tiene la actual gobernación con el gigante Disney recordar que más de 1.3 billones de dinero trajo el estado el año pasado 50 millones de turistas y alrededor de 77 mil empleos entre directos e indirectos bueno están en riesgo muchas cosas y muchas fuentes de trabajo pero este será un tema para el análisis probablemente la semana que viene toquemos esto y el otro tiene que ver con la libertad de expresión y las redes sociales y es que fue aprobado en el estado de Montana fue aprobado bueno como lo escuchan se prohíbe la utilización de TikTok en el estado de Montana the land of the free no es tan free después de todo y prohíben esta red social para algunos o alegan algunos en el bueno en el congreso en Washington DC algunos alegan y acá en Florida también hay una representante criollita por cierto que también apoya esta tesis y ha sido feroz en sus ataques a TikTok y bueno ellos estudian todos nuestros patrones de consumo nuestra movilidad etcétera cosa que probablemente sea cierto pero que hace de igual manera meta con Facebook y con Instagram entonces para algunos sí para otros no es un tema porque ciertamente la función la única manera que uno no que no sepan absolutamente todo lo que uno hace Google etcétera es tener un teléfono analógico y no utilizar redes sociales sino el Google Maps te dice mira tu restaurante favorito cuando estás pasando cerca de él hoy no está tan lleno it's not so busy te dicen cuando saben que ha pasado cierto tiempo y no has comprado cierto producto te aparece el sponsor en Instagram por ejemplo entonces prácticamente todas las redes sociales hacen eso somos un gran estudio de mercado y si no se está de acuerdo con esto bueno con TikTok no debería estarse entonces de acuerdo con ninguna de las otras redes sociales que hacen exactamente lo mismo pero bueno es un tema político un tema bien largo para debatir y no lo vamos a hacer el día de hoy ahora sí voy a presentar formalmente a nuestros invitados de hoy ya lo tenemos vamos a ver si ya está abierto el micrófono buenas noches José cómo estás cómo te va buenas noches mi querido Ignacio saludo gracias por la invitación nuevamente a tu espacio y por supuesto agradecerle a todo tu equipo y a todas las personas que nos están viendo que están conectados muchísimas gracias déjame saber si me escuchas bien te escucho perfectamente como si estuvieras como si estuvieras aquí al lado mío en el estudio muchísimas muchísimas gracias a ti José por acompañarnos nos conectamos con internet en primer mundo menos mal no pero si supieras que me he llevado sorpresas agradables en las últimas conexiones que he hecho con Venezuela y afortunadamente han salido bastante bien y esperemos que eso continúe así porque bueno para muchos los que tenemos familia en Venezuela es una de las pocas maneras si hay internet uno puede comunicarse tranquilamente si no bueno es un suplicio la cosa pero en el programa bueno hemos tenido suerte como te comentaba en los últimos meses José bueno nada la idea es conversar hoy en el espacio de hoy conversar un poco obviamente sobre tus dos más recientes singles que los vamos a por supuesto compartir con quienes nos escuchan mientras conversamos pero también bueno tus tus distintas facetas como músico como compositor y de todo vamos a hablar de Canadá vamos a hablar de y comencemos por ahí te diría yo vamos a comenzar hablando de de tu etapa solista pero también tu etapa con el grupo La Fe cuéntanos un poco estás en una transición ahorita estás manejando las dos cosas o ya estás solamente como o sea estás en tu faceta de solista si bueno como te comenté en la primera entrevista que tuvimos que te voy a decir yo estaba sacando la cuenta hoy me llamó la atención oye la vez más reciente que nos reunimos fue en el 2021 en plena pandemia en plena pandemia porque yo acababa de lanzar fue el día por cierto que lancé cuando lleguen a mí que fue ese tema me fue muy chévere y yo estaba sacando las cuentas pero cuando fue la última entrevista o la más reciente con Ignacio yo wow entonces me fui a ver a qué fecha salió ese sí y después febrero del 2021 y como te comenté en esa oportunidad este bueno la fe por supuesto como la mayoría de la gente que me conoce a mí como músico me conoce por la fe sin embargo bueno ya yo me he ido haciendo mi nombre como solista también porque obviamente bueno una vez que uno emigró y toda esa cuestión realmente la última vez que yo retomé ese proyecto que digamos que hice alguna presentación un show que fue aquí por cierto en Toronto bajo el nombre de la fe y le pedí inclusive autorización a mis compañeros originales de la banda este bueno les comenté mira que va a ser un show con todas las canciones en preferencia a gente que me contacte y las quisieran escuchar y bueno por supuesto ellos siempre con su gran corazón me dieron la bendición si vale cómo no hazlo y bueno lo hice sobre todo también en honor a ellos este y bueno en esa ocasión como te comenté en aquella vez inclusive nos acompañó Pingüino de Sentimiento Muerto imagínate qué lujo qué lujo sí señor él tiene más de 20 años viviendo aquí en Toronto creo que Pingüino va como para los 25 años aquí e inclusive en esa ocasión nosotros tocamos dos canciones creo que fue una dos canciones de la calle ok porque a mí me encantaba la calle y se lo he comentado a Pingüino muchas veces y cuando se dio la oportunidad se choré oye Pingüino me encantaría que tú tocaras conmigo te animen pero por supuesto que sí ah ya me acordé entonces tocamos una canción de la calle que por supuesto con Pingüino que es Estoy Bien que es una canción súper rápida eso es la full motor bien heavy me encanta esa canción es súper enérgica y él tocó conmigo Entre Tus Piernas o tocó no tocó conmigo en mis manos que es una canción también bien rápida que salió en el segundo álbum de la fe diario de transición y a partir de eso yo me he dedicado por completo a mi faceta como solista y eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo además de trabajar con otros produciendo otros artistas aquí en Canadá artistas locales ok de tu etapa José de tu etapa con la fe obviamente en Venezuela estaba la banda activa luego tú emigras algo en particular que guardes un recuerdo particular de esa etapa como músico dentro de tu banda mira yo extraño tocar con mis con mis colegas con mis hermanos de la fe por supuesto muchísimo porque esa energía yo aquí he tocado de verdad con unos músicos increíbles no te puedo decir que lo que pasa es que cuando tú tienes 10 12 15 años tocando con la misma gente eso es como una especie de matrimonio cuando yo le hablo a las personas oye como eso tener una banda bueno básicamente es como tener un matrimonio pero un matrimonio de un gentío dependiendo de la cantidad de integrantes que tenga tu banda esa es la realidad y distinto distintas personalidades distintos sí de distinto background de distinto pero pero por alguna razón se lo confió en contacto con Gustavo en su momento este por supuesto con Jorge que ahora él tiene muchos años en Madrid y oye además que a lo mejor yo somos amigos del colegio somos lazayistas saludos a todos los lazayistas que nos estén viendo este desde pequeñitos entonces es como un hermano y además después él viene a tocar conmigo yo lo invito porque yo sabe que él le encantaba la música y él sacaba la música y a mí se me ha pasado por la mente este cuando yo estaba buscando como para tener otro guitarrista porque la fe siempre fue un power trio digamos un rock progresivo tú sabes heavy hard rock y que esto es lo que me encanta a mí lo que pasa es que me he diversificado más últimamente como lo puede ver la gente ahorita escucharlo en la música que yo estoy lanzando este pero bueno la gente llega un momento que cuando tú tocas tanto tiempo con la misma persona y tú estás haciendo la cuestión y todo el mundo sabe sin tener que decirse lo que es lo que viene que es lo que se va a hacer el tema el tema de la química y de conocerse tanto que es como como en un equipo deportivo que se conocen tanto los jugadores que se conocen las jugadas exactamente ya la gente ya la gente hay una una sinergia sé la palabra hay una sinergia porque hay una retroalimentación constante y todo el mundo está conectado no es cuestión de frecuencia no todo el mundo está en la misma frecuencia sobre cuando tienes tan dos años pero si lo extraño lo extraño muchísimo inclusive he estado pensando y a veces lo hablo con tanto cuando estamos chateando lo que sea oye vamos a hacer algo así sea a distancia así que bueno vamos a ver en un futuro cercano eso se pudiera dar sería fabuloso pero de resto realmente yo estaba muy concentrado en trabajar con otros músicos aquí pero yo lanzando trabajo como solista y estoy muy complacido porque todo lo que he estado haciendo me ha permitido seguir explorando creciendo como músico este y ahorita bueno que vengo de lanzar este segundo single recientemente que es el suite de la vida que es mi obra más ambiciosa hasta la fecha por lo compleja todo lo que tomó y la logística que 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 significó poner esa obra está bien te quería comentar antes de pasar ya a a conversar precisamente de tus nuevos singles y ya de tu etapa de solista ya para cerrar un poco sobre la fe bueno aunque dejas ahí abierto la posibilidad de de retomarlo en algún momento pero en Venezuela algún show en particular que que recuerdes con digamos con con más cariño de la fe algún show en particular hay muchos muchos porque tocamos en sitios en escenarios muy emblemáticos de Caracas este pero hay dos shows que me vienen a la mente que fueron importantes uno imagínate haber tocado el estacionamiento del poliedro de Caracas fue en el año 96 febrero de 96 y fue en un evento de Sonima que era como una especie de de feria de audio y video y de tecnología este que que se implementó yo no sé cuántos años realmente duró el Sonima en Venezuela yo no sé tú lo recordarás Nacho no me suena un par de años ok pero yo me acuerdo que yo había estado con un bunch el día anterior de ese show ok y el que era nuestro fue nuestro baterista original por muchísimos años este Gustavo Salas este Gustavo nos contacta este ese día en la mañana y dice mira me acaban de decir que quieren que la fe este toque en el estacionamiento en la tarifa del estacionamiento del poliedro de Caracas y yo no podía creer lo que estaba escuchando pero por supuesto la cosa es que yo había estado súper rumbeando el día anterior y yo estaba afónico o sea fue una fue una cosa de un día para otro que les avisaron no bueno fue de un día del mismo día para el mismo día porque nos avisaron en la mañana usted puede tocar como a las 7 de la noche y le dije que sí bueno yo me acuerdo que eso me faje con miel con limón con jengibre mi mamá ayudando un roncito un roncito bueno en la noche yo tenía voz otra vez este y ese show fue ese show fue excelente me imagina tocar el estacionamiento del poliedro de Caracas y otro show que por cierto tú estabas en ese show porque nosotros tuvimos un show muy bueno muy exitoso que fue en el centro cultural Chacao y eso lo hicimos en el formato un plug y tú estabas ahí con el merchandising ¿te acuerdas de ese show? lo recuerdo sí eso fue en la actual torre BOD si mal no recuerdo en el centro cultural abajo ¿no? sí bueno ese fue en el centro cultural Chacao como tal ah Chacao correcto correcto donde donde Félix Félix Ayueva también montaba los eventos de nuevas bandas sí correcto ya recordé ahora sí en ese show yo sé que tú estuviste más de un show con nosotros por supuesto pero ese show lo recuerdo con mucho cariño porque ese show estuvo full y esa plaza esa plaza tenía su gancho tenía su esa plaza tiene tiene una buena vibra una buena vibra sí señor entonces sí de verdad que sí y fíjate aquí en Toronto inclusive el año pasado en septiembre estuve en el East Palace de Toronto que yo he ido a ver bandas ahí y con decirte que eso es como un staple de Toronto que todo el mundo quiere tocar ahí en algún momento porque ahí Nirvana cuando Nirvana empezó y pasó por Toronto la primera vez se tocó ahí los Red Hot Chili Peppers tocaron ahí cuando estaban empezando y yo bueno he ido de varias un montón de veces a ver bandas que a mí me fascinan ahí estaba y cuando me logré montar ya yo en esa tarima con unos músicos de acá que fue para un fundraising una cuestión que se llama Music Counts que esta vez es muy bonito se recaudan fondos para enviar instrumentos y facilitar mis clases de música acceso al mundo de la música a digamos niños con menos recursos entonces tuve el honor que me invitaran a participar ahí y haberme montado en la tarima de Liz Palace y ya yo no estar en la público sino estar en la tarima fue alucinante así que bueno este que te puedo decir son bendiciones que llegan en la vida de uno de ahora si lo que pasa es que estamos yendo muy rápido y quiero que aprovechemos el tiempo entonces ahora si prometo cerrar el tema de la fe para ya hablar de tu etapa de solista algún tema en particular de los discos que produjiste y grabaste con la fe algún tema que tu dices mira lo quiero seguir tocando lo quiero tocar como solista o darle un nuevo approach pero es un tema al que le tengo especial cariño te voy a decir una cosa extraño tocar casi que todos los temas pero especialmente los del segundo disco son muy buenos son mucho mejor producidos en el segundo disco estaba José Miguel de Robertis un gran cariño José Miguel en el momento que podré ver esta entrevista José Miguel es amigo mío de la Salle también pero él venía de tocar con la Pé Léctrica por bastante tiempo yo me acuerdo que lanzaron aquel disco Misión Fantasma si no me recuerdo y todo y al tiempo ya José no estaba en la Pé Léctrica y se vieron conmigo para la FED la pasamos súper bien él es un excelente productor alucinante ingeniero de sonido es un tipo con una visión del audio y de la producción increíble y fue un gran gusto aprendí mucho de producción con José Miguel esas canciones yo traigo a tocar pero te digo las que más extraño son las del primer disco porque son canciones que eran lo que llaman In Your Face eran muy rock and roll eran heavy eran rápidas y eran eran como eran más viscerales eso extraño tocarlo mucho sin embargo me doy cuenta la fe la siguen escuchando los discos de la fe están disponibles en todas las plataformas del mundo y me da muchas gracias porque yo recibo a menudo hoy en día tuve esta información de cuál es el público que te escucha si es femenino si el porcentaje yo he llegado a descubrir ciudades que yo no sabía que existían porque esta música la escuchan ahí y me meto en Google Maps para ver dónde queda esto las cuestiones por allá eso sí eso es la parte buena de esa democratización si se quiere del alcance de la música pero pero sí lo siguen escuchando y eso hablaba hoy eso con creo que se lo comentaba mi esposa los músicos inclusive los que ya se han ido músicos legendarios pero mientras la música esté sonando la gente sigue viva y así las bandas no estén juntas la música sigue viva pero sí les extraño extraño mucho tocar esa fuerza esa rabia con la que tocábamos pero es cuestión quizás no sé de edad también porque bueno ya me mencionas el primer disco obviamente hay menos años menos madurez es quizás otra manera de abordar los temas y de de exponerlos de hablar de ellos entonces quizás por eso era más precisamente en your face más de más descarga más había quizás menos madurez como ser humano o y quizás otras influencias musicales en esos comienzos seguro pero es que también es un tema de producción a mí me encanta siempre escuchar los primeros discos cuando yo conozco un artista que me interesa me gusta mucho escuchar las primeritas cosas que hizo porque esto es escuchando lo más auténtico del artista realmente porque mientras menos producirse algo es más auténtico ¿entiendes? bueno a mí no me gusta mucho la palabra pero es lo que anda en orgánico digamos yo creo es más visceral porque es lo primero es lo que la persona estaba haciendo cuando no te no te ha influenciado por productores ni por tecnología ni por este tema ni por el otro y yo creo yo creo que eso es lo que yo siempre abrazo de ese primer disco de la fe es esa ingenuidad al momento de producir porque ese es un disco que fue producido totalmente a pesar que fue grabado en estudio grande como se grababan los discos se tenía que grabar los discos antes con batería bien microfoneada horas y horas y horas en el estudio era un sonido eso era guitarra batería y bajo por supuesto las guitarras dobladas paneadas y todo algunos solos inclusive doblados pero fue una producción bien raw bien cruda suena súper bien su vida excelente pero tú te das cuenta por eso es que yo creo que siempre los primeritos o el primer trabajo de los artistas es el que más cuenta quién es el artista porque ese es el sello del artista realmente son los primeros discos después viene una depuración después viene ese proceso de que ya tú empiezas a trabajar con productores y te dicen mira este es un sonido más actual este es un sonido más actual de batería un sonido más moderno de guitarra pero en el primer disco generalmente la gente hace literalmente lo que le da la gana por eso es que son tan interesantes los primeros discos de los artistas claro porque ahí había cerrado el micrófono ahí suenan lo que tú decías ahorita quizás estás expresando es más fiel a lo que a como tú imaginaste ese tema es más fiel a lo que tú querías expresar con determinada canción obviamente si es una esencia la esencia la esencia está más pura tú me ves está más concentrado se conserva más ahí claro interesante sí por el tema de la producción el tema de hacerlo quizás un poco más accesible para la radio etcétera claro pero eso ya trae eso ya trae consigo otro tipo de problemas pero al principio realmente al artista no le preocupa nada de eso al artista yo hago lo que yo hago lo que te gusta y lo que quieres hacer correcto sin embargo yo trataba mantener esa mentalidad a lo largo de toda mi carrera como músico inclusive con lo que estoy haciendo ahorita lo que pasa es que lo que estoy haciendo ahorita suena mucho más estilizado mucho más arreglado pero claro porque yo cuando vine a Toronto estudié como tú sabes primero estuve en Montreal y todo eso pero cuando vine para acá a Toronto que vine para estudiar estudié en la escuela de ingeniería de audio aquí realmente en este tipo de países lo que es Estados Unidos Europa también por supuesto pero Estados Unidos y Canadá los productores son unas bestias de productores o sea yo trabajé yo tuve clases aquí con gente que fueron trabajaron con bandas como que han trabajado con Alanis Morissette y para ustedes contar entonces bueno por supuesto que ya tus técnicas de producción todo se va puliendo y por supuesto lo quieras o no eso lo vas a trasladar a lo que tú haces pero ese primer trabajo que hacen los músicos que es más naif más ingenuo me parece que es muy válido porque esa es la esencia pura del artista sí ciertamente y para y muchos para muchos aficionados a la música para muchos melómanos como tú tú eres un tipo super melómano cada vez cuesta más conseguir eso pero cada vez lo buscamos más por ejemplo esta semana que está culminando estaba en una una tienda una cadena y yo wow yo ni sabía que había un disco nuevo metálica digo yo y lo compré en vinil en vinil en vinil y me llegó una agradable sorpresa me gustó me recordó a los discos a los primeros discos que yo escuché de Metallica a final de los 80 a principios de los 90 y lo disfruté bastante me parece que se dieron una licencia bueno una banda de tantos años legendaria vamos a hacer lo que nos provoca y para mí ojo a lo mejor estoy errado pero para mí es como una vuelta a esos primeros discos quizás a Master of Puppets Radio Lightning y y me gustó mucho nada que se dieron una licencia un disco doble buenos solos quizás no tan comercial para radio pero están haciendo lo que ellos quieren y se tomaron bueno la pandemia porque lo grabaron en más de año y medio para sacar ese trabajo es correcto casualmente yo estaba escuchando ese disco yo lo compré el arte es una belleza el arte con la fotografía el arte está súper interesante son unos abuelitos ya unos abuelitos en la foto claro me parecía ese amarillo la primera que lo vi me pegó un poquito me parecía como una patrulla de la distinta quizás lo hicieron fíjate José quizás lo hicieron a propósito para llamar la atención ese color amarillo que sin duda te pega a la vista y cuando te voy a comentar algo sobre ese disco ok te lo dejo para que tú lo analices ellos hacen ellos están haciendo la música que ellos decían hacer me parece buenísimo porque eso es lo que tienen que hacer los artistas pero la producción ellos a partir del éxito del disco negro que por cierto fue producido por Bob Rock que es un canadiense ok que es el es el rey midas de la producción lo que él toca se vuelve oro este ellos tratan de mantener sobre todo Ulrich Lars Ulrich trata de mantener el sonido de batería del disco negro pero pongo el disco negro y escúchase a Benito Seasons y vas a escuchar el sonido de la caja de las bombos voy a hacer voy a hacer esa tarea no este fin de semana porque viajo mañana para tempranito para Tampa voy a ir a un concierto precisamente pero el lunes lo voy a hacer porque me voy a quedar a eso y te vas a dar cuenta que a pesar a pesar de que ellos que el disco negro es una manera que no se arriesga mucho pero el disco negro se dice que es un disco más comercial que carece de solos como los discos anteriores que son temas más cortos etc pero sin duda fue un éxito comercial y los abrió al gran público porque bueno si bien And Justice For All fue un disco que fue un disco que llegó a mucha gente y que los dio a conocer etc el breakthrough de ellos a nivel digamos comercial si se quiere a nivel de las masas fue con el disco negro claro lo que pasa es que volvemos al tema de Bob Rock Bob Rock es un productor que es una bestia y ellos se dejaron producir tuvieron muchos inconvenientes en el estudio por eso porque ellos tenían mucha resistencia pero por eso es que ese disco vende como vende porque este tipo le dice ok ustedes son metálicas me parece chévere pero ustedes hagan lo que ustedes van a hacer pero yo voy a moldear ese sonido y las técnicas de grabación de una manera que eso va a ser apetitoso como dicen y los americanos para la table en los oídos de la entonces ellos tienen el trabajo de producción no es Quilemón pero pero yo no bueno Quilemón es mucho más crudo por muchas razones además que es la esencia si no y es como dices tú era crudo como a ellos le salía o lo tenían en su cabeza así lo sacaron su vocalista estaba mucho más ojoto la voz no está producida son una voz pruda si y es un disco mucho más trash más trash metal quizás más parecido a los trabajos de Megadeth quizás pero a mí este disco me recordó eso un poquito no a Quilemón pero si a Master of Puppets Friday Lightning y esa época de Metallica y lo disfruté mucho voy a hacer el ejercicio porque tengo ambos discos en hace tanto tengo el álbum negro también entonces el lunes me voy a poner eso y luego te escribiré por Whatsapp te daré mi opinión nos tenemos que ir a una pausa la pausa en la media hora y vamos a ir con un tema uno de tus nuevos singles que es expatriado y al regreso me gustaría por favor José que habláramos un poco precisamente este tema que obviamente el el título nos dice más o menos de qué va pero igual conversar un poco de ello y por supuesto vamos a dejar para el final el tema que es mucho más largo que como bien decías tú al comienzo tu tema como solista más ambicioso quizás hasta el momento que es Sweet de la Vida que bueno que también creo saber más o menos de qué va la temática pero eso no lo vas a decir tú y lo vamos a compartir con nuestros oyentes entonces no te muevas José quédate ahí con nosotros ya regresamos perfecto gracias 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 por ver el video 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 Y estamos de regreso y escuchamos Expatriado Estás acostumbrado a escuchar con la fe Por ejemplo Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo realmente escribí Gracias por ver el video Los venezolanos En un año Tu manera de que no Porque todos los días de las madres Todos los días de las madres Hay unas madres Hay una familia Que no están No tienen a esa familia En los diciembre Cuando la gente se le olvida Todo lo que ha pasado Y está todo el mundo Hay que ver el video Porque esos son compatriotas Es así Y la distancia Porque también Para muchos Es imposible Ver a sus seres queridos En persona Y para muchos Eso es una muerte en vida También No poder compartir con sus padres Hermanos Totalmente cierto Entonces bueno Y por el otro lado Ahora los expatriados Digamos ya físicamente Y esa imagen de la carátula Representa también El hombre con la maleta Que se han tenido que ir caminando Exponerse a tantas penurias A tanto horror Porque yo pienso Que los artistas Esa es mi concepción Tenemos una responsabilidad social Porque no se trata solo De ser famoso De ser popular De ser influencer Yo creo que ese Realmente no es ser El rol de artistas Sí, obviamente Uno le agrada el reconocimiento Que la gente sepa Quién es uno Pero que sepa Quién es uno Por las razones correctas Sí Entiendes Pero es una labor Que uno Este es mi trabajo Para que no se les olvide A esa persona ¿Entiendes? Tantas personas Que se han tenido que ir Dejar a su familia Entonces bueno Por eso especialmente La música Con ese arte Sin duda Que comunicar Conlleva Alta responsabilidad ¿No? Y es un Es O depende Cada uno De nosotros ¿No? Llevar un mensaje Positivo Pero también Decir las verdades ¿No? Aunque a veces Sean crudas Sean duras Pero ciertamente Callar Pienso yo No es una opción Porque te hace Cómplice Al final Te hace Cómplice De Bueno De un régimen Nefasto Que le ha hecho Mucho daño Al país Y ejemplos Bueno Tú y yo Que compartimos Mucho en el San Ignacio Mira Si en dos Tres minutos Nos ponemos a pensar Son No decenas No centenas Sino miles De amigos De amigos En común Que ya no están En Venezuela Y la gran mayoría De ellos quisiera Seguir estando allá Produciendo allá Haciendo vida allá Invirtiendo allá Pero lamentablemente El sistema Los forzó a irse Correcto Y eso no tiene Perdón de Dios Siete millones Y medio De venezolanos Fuera de su País Muchos de ellos Sin quererlo Eso no Mira Ni Eso no tiene Tienen que tener Muchas vidas Y no van a pagar Todo el daño Que le han hecho Al país Entonces Volviendo a lo de la canción Si esa canción Es para Para ellos Para eso que tú Estás diciendo Para los que perdieron Sus vidas Para los que se tuvieron Que ir cambiando Los que han pasado penurias Todo Y dígame Tantas cosas que le han pasado A los venezolanos Este Hasta en Estados Unidos Reciente Lo que pasó en Texas Y todo esto Que claro La idea No vamos a ahondar Es porque ya Todo el mundo sabe Correcto Esa es el tema Es una manera De prohibir Olvidar Digamos Tenemos Porque tenemos Que hablar rápidamente De suite de la vida Te cuento Porque es un tema Genial Me encantó Pero es largo Entonces con eso Cuando te despidamos Ya nos vamos a ir Con la canción Pero me gustaría Que habláramos En unos pocos minutos Cuéntame Un poco De este otro tema Los dos tan geniales Los dos son Desde lo musical Hasta la lírica Son muy profundos Ambos temas Hablemos un poco De eso De suite de la vida Ok Te cuento Rapidito Suite de la vida Es el tema Es el tema Es el tema más especial Que yo creo Que he hecho Para la fecha Porque ese es un tema Que yo le escribí A mi hija Y cuando mi hija Estaba pequeñita Esta vez Cuando yo Los bebés Están en ese momento Que ellos Ya son capaces De incorporarse Que se sientan Y juegan con cositas Y están sentados En el piso No caminan Si los que están jugando Con sus cositas Yo agarraba Yo agarraba Mi guitarra Y me sentaba Al lado de mi hija Y yo La melodía Con la que empieza La canción Es la que ella canta Porque la que canta Ahí es mi hija Para que lo sepa El público Mi hija Victoria Este Ella Yo Eso yo lo empecé A escribir Cuando ella era bebé Esa obra me tomó Casi Como siete años Ponerla junta Porque yo Intencionalmente Esperé a que ella Creciera Y fuese capaz De poder seguir Instrucciones Porque yo quería Que ella cantara Esa parte O sea Al principio Y al final De la canción Fue totalmente Intencional Por eso es que Es una obra Tan compleja Y digo que Es lo más ambicioso Primero por lo complejo Es una suite Va por partes Y esa es una melodía Que inspira El ser bebé O recuerda Esas cosas La infancia La inocencia Y ahí arranca La canción Que digamos Que como el nacimiento Y ser bebé Después La música Se va poniendo Más Después de que Todo lo que le digo Y la letra Es básicamente Representando La gran mayoría De los padres Madres Que son buenos Que es lo que Se siente Ser padre Y Eso solo lo sabemos Luego de que somos padres Es correcto Y con una niña Ni de cuentos Los papás Nos babiamos Es tu caso Es tu caso También Bendecido Digamos Y por eso Bueno La letra Es la letra Y lo que le invito A la gente Que le escucha Todo A mi música Está disponible En absolutamente En todas partes Del mundo En todas las plataformas De música Simplemente buscan José Ocando Recuérdame ¿Cómo te pueden buscar? José Ocando Me van a conseguir En absolutamente Todos Voy a escuchar Todos esos temas Y después Escuchar los discos De la fe Y de todo Pero entonces La canción Se va desplazando Ya se va saliendo De la infancia Y se empieza A poner más dinámica Y viene la parte Ya de la De la adolescencia Y la parte Del bonche Y de pasarla bien Y de sentirse bien Y por eso La música lo refleja Y después Viene como un bajón En la música Que viene a tonos menores Y Es precisamente Esa parte Que siempre Como esas partes Triste Porque las hay Esa parte triste En la vida En las pérdidas Este Chocar Con ciertas realidades Que no nos gustan Pero que existe Pero al final Esa parte Termina Y se transforma En la misma melodía Pero en tonos mayores Y es un mensaje De esperanza Que a pesar De cualquier Este Evento No deseado Siempre se va a seguir Adelante Viene la despedida Por la La última parte De la letra El cierre De victoria De mi hija Nuevamente Y viene lo que se llama El gran final Porque normalmente La suite Este es un trabajo Muy progresivo Desde el punto de vista De música Un rock Muy progresivo Este Se despide con el gran final Que digamos Ya es nuestra última etapa El ocaso de nuestra vida Y despedirnos Digamos Dejar Esa estela Que dejamos atrás Porque lo que queda Son las fosas buenas Que hicimos Ese es el mensaje De la canción La canción Yo produje todo Yo por supuesto Compuse toda la música Absolutamente todo Grabe todos los instrumentos Con excepción De la batería Que tuve Un baterista increíble De aquí de Toronto Se llama Miles Kevons Que es un monstruo Un tipo además Encantador Es un pan de Dios Este Pero un tipo increíble Él toca con todos Los grandes ligas Aquí en este país Y has tocado Hasta con Melissa Etheridge En los Estados Unidos Así que bueno El tipo se las trae Y por eso es que el trabajo De batería Es tan elaborado Tan complejablemente Entendió el proyecto Desde el principio Y disfrutó mucho Haciéndolo conmigo Ese es el cuento De suite de la vida Es la primera vez Que lo he hecho bien En público Muy bueno Y vamos a Espero que en algún momento Podamos tenerte aquí Si vienes de visita A los Estados Unidos Para tenerte en el estudio Y si no bueno Igual tenemos otro programa Pendiente José Porque El tema De precisamente Suite de la vida Y ya una conversación Más hacia Lo filosófico Me encantaría Tenerla contigo En vivo Y vamos a apuntar Hacia ello Mil gracias José Voy a dejar A la gente Que nos escucha Con este tema También agradecer A toda la gente Que hay bastantes Comentarios Luego Los leeremos Bastantes comentarios Sobre la entrevista Muchísimas gracias También a toda la gente Que se conectó Y bueno José Hasta la próxima Un abrazo Y mañana Te hago llegar El programa Que ya va a estar Disponible En YouTube Mañana en la mañana Un placer verte hermano Felicidades Bendiciones Igual Amén Que así sea Mil gracias Cariño Gracias a todos Los que se conectaron Vale Ese fue nuestro invitado De hoy José Ocando Y bueno Ya para despedir Porque el tema Es bastante largo Nos vamos a ir Con Suite de la Vida Para que nos dé tiempo Y cumplir Con los horarios Y el compromiso Acá con publicidad Mil gracias Nuevamente a nuestro invitado De hoy Muchísimas gracias También a todos Los que se conectaron Por las distintas vías Y los dejo Entonces Con Suite de la Vida Cuídense mucho Será hasta el lunes Si Dios quiere Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te regalo esta canción Como una muestra del amor Que tú has traído A nuestras vidas Son tus ojos Son tus ojos Mi refugio Tu aliento El que me da vida La luna La vida no me alcanzará Para decirte Para decirte cuánto te amo Y aunque no te haces Y aunque todo Tiene un final Nuestro amor Te acompañará Siempre estaremos A tu lado Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti siempre habrán Rayos de sol Eres luz Eres vida Y corazón Prueba 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 fiel de la existencia Prueba Prueba De Dios Eres tú Mi razón Prueba U Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.